Jolín, 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 Jolín No te la llenes, te lo pido, por favor Jolín, 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 Jolín No te la llenes, solo por qué puedes La sonrisa se lujó a mi, en tu voz La retrató de amarme, yo pude hacer nada Jolín, 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 Jolín Ella habla de ti constantemente, incluso ella dice amarte En tus sueños siempre estás, Jolín Y tú hay que hablar contigo, pues mi felicidad está en tus manos ¿Qué puedo hacer? Yo te vivo, Jolín Jolín, 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 Jolín No te la llenes, te lo pido, por favor Jolín, 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 Jolín No te la llenes, solo por qué puedes Jolín, 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 Jolín Esta muy triste entender que la red va a estar Andoza No puedo hacer mucho triste, Johnny Sé que la foquisa ella, pero yo vivo en su presencia Ella es solo para mí, Johnny Y tú hay que venir a hablar contigo Cuando el fiel de ciudad está en tu mano Lloré, 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 lloré Cuando la llave es que lo pido, por favor Lloré, 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 lloré Lloré, 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 lloré Pero yo creo que estoy en tu mano Pero lloré, 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 lloré Lloré, lloré, lloré ¡Gracias!